Solo llegas de aquí para brillar, lo tienes todo La vez que te deja, es el momento Basta ganar cada batalla, da lo que siento Es que empezar, te espero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo, todos vamos por ello La mina mía está en calidad, porque esto es África Porque esto es África Yo me pique-pique mama, what eh, to say My tears to say, yo me pique-pique mama From east to the west, my tears Waka-waka-ma, eh, eh Waka-waka-ma, eh, eh Don't exist, I'm a sinner, yeah Don't exist, I'm a sinner, yeah ¡No exist, I'm a sinner, yeah! Yo me pique-pique, I'm a sinner, yeah, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sacude, sacude! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!